Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. El Novole Mex aseveraron que aún podría pasar un mínimo de ocho meses antes de que las autoridades den resolución al amparo interpuesto en noviembre del año pasado para detener las importaciones de carne de cerdo proveniente de Brasil. Durante los primeros cinco meses de este año, las importaciones mexicanas de carne de cerdo incrementaron en más de 5%, mientras que las exportaciones tuvieron un comportamiento inverso al descender 1.1% de acuerdo con el GCMA. En cuanto a los cárnicos porcinos provenientes exclusivamente desde Estados Unidos, durante mayo nuestro país redujo en 6% las compras. Sin embargo, se mantuvo como su mercado más relevante, según reportó la USMIL. Esta semana en su columna Análisis de carne y hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIL en México abordó la importancia de que la industria haga uso de la información disponible con la finalidad de enfrentar los desafíos con una visión a largo plazo. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. Smithfield Food anunció el próximo cierre de su planta procesadora ubicada en la ciudad de Altuna, en Iowa, movimiento que dejará sin empleo a más de 300 personas que se desempeñan en dichas instalaciones. Gracias por acompañarnos en la breve de Sector Porcícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen un excelente fin de semana.